Nos encontramos en el barrio Turabo, en Caguas, específicamente en el sector acueducto. Y vamos a ver una propiedad reposeída disponible para venta. Esta propiedad, que cuenta con su acometida y base de contador nuevo, se encuentra en el barrio Turabo, como te indiqué. Es de dos niveles, con patio. Mire el patio por este lado. Vamos a caminar por el otro lado para ver el patio del lado izquierdo. Mi nombre es Ramón Mejías, 787-608-9703. Esta propiedad cuenta con piscina en la parte posterior de la propiedad. Esta sería la de la piscina, no la podemos abrir. Solar llega desde donde, señorita, por donde va a ser el muro ahí, por donde están las palmas, por donde están las matas de guineo, el palito de pana, los aguacates que están en su patio. Hasta aquí, hasta este muro que está aquí detrás. Esto es un cuartito utility. Y llega hasta aquí. La verdad, hay que repararla, está un poquito rota. Esta sería la fachada de la propiedad desde la parte de atrás. Mire, por este huequito que está aquí, acabo de ver que podemos ver para abajo. Mire la piscina ahí. El mármol no está muy bonito, que digamos. Hay que darle su cariñito. Repito, estamos en el pueblo de Caguas, en el barrio Turabo, viendo una propiedad disponible para la venta. Esta propiedad de dos niveles. Cuenta con piscina o en solar. Vamos a verla en unos minutos. Vamos hacia el interior de la propiedad. Mire, tiene buen patio al frente. Buen espacio. Cuenta con marquesina doble, puerta de garaje. Una de las puertas está malita. Vamos a entrar. Tenemos aquí que entramos a la propiedad. A mi derecha, aquí vemos el espacio de marquesina doble. Una aquí, con su motor. Y la otra aquí, con su motor. Acceso a la propiedad en el primer nivel, es un concepto abierto. Fíjese, la propiedad muestra signos de humedad en el plafón y hay un piso arriba. Eso hay que verificarlo. Puede ser que esta casa estaba sin ventanas y se le pusieron arriba. Pero mira, hay unas marquitas aquí de agua. Eso hay que verificarlo. Aquí estamos viendo el concepto abierto de lo que sería sala, comedor, cocina. Cocina cómoda, grande. No hay gabinetes cómoda, grande, enorme, con algo aquí detrás de esparcimiento. Esa puerta da hacia el área de la piscina. Damos la vueltita por aquí y volvemos a salir a donde estábamos. Y vemos que aquí hay un medio baño en el primer nivel. Falta el lado de manos. Pero en este primer nivel tenemos medio baño. O sea, primer nivel de la propiedad. Me voy a parar por aquí, por el medio. Allá tenemos la marquesina doble. Ahí está una de las puertas del garaje. Aquí tenemos la escalera hacia el segundo nivel. Ahí tenemos espacio hacia la cocina. Acá tenemos sala comedor. Obviamente estoy parado en un espacio. Y por la cocina, accesamos aquí la cocina. Damos la vuelta por detrás de esta pared. Y salimos allí detrás. Que esa puerta da hacia la piscina. Y volvemos a salir por aquí. Y esto que está aquí, como indiqué, es un medio baño. Vamos al segundo nivel. Subiendo la escalera. Vamos a ver. Que en este segundo nivel contamos con área de Londra aquí. Contamos con un buen balcón. Con vista. Estamos cerca del expreso. Si escucha el ruidito, son los vehículos. Vista panorámica al pueblo de Caguas. Hermosa vista. Y nuevamente estamos en el balcón. Y vamos a ver ahora. Las divisiones interiores. Entrando aquí a la derecha, tenemos la primera habitación. Bastante cómoda. Con clóset. Faltan las puertas del clóset. Los techos se ven bien. Salimos de la primera habitación. No había puerta. La puerta del cuarto no la hay. De hecho, estoy mirando que no tiene ninguna de las puertas. Primer baño. Baño largo. Con todos los accesorios. Hay unas losas despegadas. Lo que faltan aquí. Falta la puerta del baño. Salimos del baño y entramos a segunda habitación. También falta la puerta. Esta segunda habitación. Me permite vista. Hacia Caguas. Y tiene ahí la puerta del clóset. La de clóset. Faltan las puertas. Aquí a mi derecha tenemos el master room. Este master room. Míralo aquí. Bastante grande. Este master room. Tiene walk-in closet. Y baño. Hay que cruzar el walk-in closet para llegar al baño. Y tiene terraza. O balcón. Hacia la parte de atrás. En donde se ve. La piscina. Repito. Este es el master room. Fíjense. Los techos se ven bien. Hemos visto. Una, dos, tres habitaciones. Aquí está la cuarta. Habitación. Este cuarto. Se ve que le hicieron un trabajito. Y esta es el mismo área de abajo. Donde noté la humedad. Es muy posible que hubiera filtración por techo y pared bajando y manchaba abajo en el primer piso. En este segundo nivel tenemos cuatro cuartos, dos baños, sala, comedor, cocina. Perdón, disculpen. Segundo piso tenemos cuatro cuartos, dos baños. Balcón al frente, balcón atrás. Área de Londres. Estamos en Caguas. A su orden. Mire qué hermosa vista hay aquí. Vista montañosa.